Bienvenidos a un nuevo tiempo para aprender lo que Dios tiene y para prepararnos para un nuevo comienzo Donde quiera que esté, disponga su corazón y si puede anotar algo de lo que el Señor comparta Será de gran bendición a su vida Nos vamos al libro de los hechos en el capítulo 9 y el verso 15 Hechos 9, 15 El Señor le dijo Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre Fue entonces Ananías y entró en la casa Y poniendo sobre él las manos dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco Y enseguida les predicaba a Cristo Amén Tomen su asiento Dios les bendiga Hemos visto en la reunión anterior Que en la vida del apóstol Pablo La intervención del Espíritu Santo Determina el inicio también De cuatro grandes etapas De su vida O sea, el Espíritu Santo interviene Y cada vez que interviene De una manera sobrenatural Pablo tiene un nuevo comienzo O sea, se inicia algo nuevo En su vida La primera intervención del Espíritu Santo la vimos Cuando Ananías El discípulo De Damasco Recibe la orden del Señor De ir a la calle derecha Y encontrar a Saulo Y ministrarle Y Ananías entra Y le dice El Señor Jesús Que se te apareció en el camino Por donde venías Me ha enviado Para que recibas la vista Y seas lleno del Espíritu Santo Y les decía que Para eso estoy aquí El Señor Jesús me ha enviado Para que recibas la vista Y seas lleno del Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo está aquí Y el Señor me ha enviado Con una palabra Y en mi oración Que por la administración del Espíritu Santo Nuestros ojos también se abran Y también podamos recibir una vista espiritual Y ser lleno del Espíritu Santo Bueno hablamos de toda la etapa Que marcó ese tiempo En la vida del apóstol Y vamos a iniciar La siguiente etapa El siguiente periodo de su vida Su siguiente nuevo comienzo Entre este tiempo El tiempo de La administración de Ananías La llenura del Espíritu Santo de Pablo Pasan varios años Hablamos del mentor Y hablamos del colaborador La semana pasada Y nos ubicamos ahora En la ciudad de Antioquía Allí Se le llama A los discípulos por primera vez Cristianos Y allí hay un equipo colegiado En el pastorado Hechos capítulo 13 Dice así Había entonces En la iglesia que estaba en Antioquía Profetas y maestros Bernabé Simón el que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén El hermanastro de Herodes El tetrarca Y Saulo Ministrando estos al Señor Y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartadme a Saulo y a Bernabé Para la obra a que los he llamado La Biblia dice Que entonces Los demás Del equipo pastoral Les impusieron las manos Y los despidieron Y el versículo 4 dice Ellos entonces Enviados por el Espíritu Santo Descendieron por Seleucia Salamina Y llegaron a Chipre Bien Aquí tenemos La siguiente intervención Del Espíritu Santo Y también Un nuevo comienzo En la vida de Pablo Hasta este momento Este hombre es conocido Como Saulo Saulo de Tarso Ha sido traído a Antioquía Por Bernabé Pero a partir de este Llamado La vida de este hombre Va a cambiar Pero no solamente La vida de este hombre Cambiará La historia de la iglesia Totalmente Cambiará El imperio romano Totalmente Y cambiará Aún La historia De la humanidad Hasta nuestros días Por lo que hizo El Espíritu Santo Yo solamente pienso Y les doy como Punto de Meditación Que habría sido Si en lugar De que el Espíritu Santo Le dijera A Pablo Vete a tal lugar Le hubiera dicho Vete a la China ¿Qué habría sido De nosotros? Seríamos paganos Completamente Alejados de Dios Pero ese día Ese hecho Cambió toda la historia Amén Bien En la reunión anterior La iglesia me dijo Pastor Le ayudaremos A predicar Y lo hicieron La iglesia me dijo Le ayudaremos A ministrar Y lo hicieron Yo creo que En esta reunión También la iglesia Me dirá lo mismo Amén Aquí se inicia El ministerio Misionero De Pablo Hasta este momento Pablo ha sido Pastor Amén Junto a un equipo De pastores En una iglesia local Una iglesia De una ciudad A partir de este llamado La dimensión De la vida De Pablo Cambia Su horizonte Cambia Absolutamente Y Pablo inicia Los viajes Que lo llevaron A llenar El imperio romano Con el evangelio De Jesucristo Llega el punto En que Pablo dice Ya no tengo regiones Aquí Así que me voy A España Dice Desde Jerusalén Y hasta Ilírico Que era el límite Del imperio romano Dijo Desde Jerusalén Hasta Ilírico Todo lo he llenado Con el evangelio De Jesucristo Amén Entonces Aquí lo que quiero Enfocar Es Que el Espíritu Santo Dijo Apartadme a Saulo Y a Bernabé Para la obra A que los he Llamado Mi enfoque es El Espíritu Santo Llama En la reunión Anterior fue El Espíritu Santo Llena La llenura Del Espíritu Santo Pablo primero Fue lleno Del Espíritu Santo Pero como ya Ustedes son llenos Del Espíritu Santo Vamos a lo otro El Espíritu Santo El Espíritu Santo Llama Y el Espíritu Santo Llama siempre Para algo nuevo Así que yo creo Y es mi oración Que podamos escuchar Hoy al Espíritu Santo Porque nos llamará A algo nuevo Ahora Subsecuentemente El versículo 4 Dice Ellos entonces Enviados por el Espíritu Santo Significa Que cuando ellos salieron De Antioquía El Espíritu Santo Confirmó el llamado Enviándolos Pero estando en Chipre Prediqué De eso En el mensaje anterior Y queriendo predicar La palabra Siendo que el procón Sergio Pablo Deseaba oír Pero el brujo El ima Se le opone Ahí aparece Saulo Que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo O sea Aparece El Espíritu Santo Confirmando El llamado Que ya les había hecho En la iglesia de Antioquía El Espíritu Santo Te confirmará Lo que Dios Quiera decirte Amén El Espíritu Santo Te confirmará Lo que Dios Quiera Decirte Cuando El Espíritu Santo Le dijo a Pedro Que fuera a predicar A la casa de Cornelio Recuerden que Pedro Estaba en Jope Le preparaban algo De comer Él subió a la azotea A orar Mientras oraba Le sobrevino Un éxtasis Vio el lienzo Que descendía Del cielo Las cuatro puntas Todos los animales Simón mata y come Señor no Porque ninguna cosa Inmunda o común He comido jamás El lienzo El lienzo volvió a ser Llevado al cielo Y Pedro Meditaba En el significado De la visión Mientras Pedro Medita En que significaba Dice la Biblia El Espíritu Santo Le dijo He aquí Hay tres hombres Que te buscan No dudes De ir con ellos Porque yo Los he enviado Entonces Pedro Al día siguiente Sale Para Cesarea Y Predica En la casa De Cornelio Y el Espíritu Santo Cae Allá Y los seis Judíos Cristianos Que van con Pedro Se asombran De que también Los gentiles Sean llenos Del Espíritu Santo Pedro regresa Y los ancianos De Jerusalén O sea Las autoridades De la iglesia Llaman a Pedro Para que explique Cómo es que ha ido A predicar A los gentiles Y me gusta Lo que Pedro Responde Hechos Once Doce Dice Que Pedro Les explica A ellos Con estas palabras El Espíritu Me dijo Que fuese Con ellos Sin dudas El Espíritu Yo fui Yo prediqué Entre los gentiles Yo entré En casa De gentiles Yo violé Los preceptos Que ustedes Tienen Porque el Espíritu Me dijo Que yo fuera En la En la otra Versión O por lo menos La versión Kim James En inglés Es más fuerte La traducción Es más fuerte Y dice El Espíritu Me ordenó Que fuera Así que Comparto esto Porque Ahora Pablo Está en una Nueva etapa Y en esa Nueva etapa El Espíritu Santo Le está Dando Indicaciones Que Él debe Seguir Y por Favor Arranquemos De la Mente Que esto Lo hacía El Espíritu Santo Porque era Pedro Porque era Pablo Amados Para vosotros Es la Promesa Dice la Biblia Para Vuestros Hijos Para Los que Están Lejos Para Todos A cuantos El Señor Llamare Esto no es Para Hombres Especiales Esto es Para los Corazones Que se Humillan Y anhelan Que el Espíritu Santo También Les Hable Ahora Quiero decirle Algo Sobre esto Escuchar Al Espíritu Santo Me escucha Por favor Escuchar Al Espíritu Santo Exige Una Atmosfera Espiritual La Carne Y la Sangre No pueden Escuchar Al Espíritu Santo Usted No Escuchará Al Espíritu Santo En el Desfile Del Carnaval Y va A escuchar Al Espíritu Santo Como es El Espíritu Santo No anda En comparsa Tampoco En procesiones Religiosas No lo vas a Escuchar En una Cantina Ni remando En el Hipódromo Exagero Todo esto Para decirle Que al Espíritu Santo Se le Escucha En un Ambiente Espiritual Espiritual Que dice La Biblia Había Entonces En la Iglesia Que estaba En Antioquía Profetas Y maestros Menciona Los nombres Bernabé Lucio Lucio De Sirene Níger Manaen Un hermanastro De Herodes Saulo O sea Níger Significa Que era Negro Era de África Manaen Era de La alta Sociedad Había Sido Criado Con Herodes Lucio Era de Sirene Un comerciante Del norte De África Saulo Era de Tarso Bernabé Era de Chipre Era una Comunidad Multicultural Multietnica Pero Se rompieron Todas las Barreras Para hacer Una sola Cosa Que hacían Que dice La Biblia Que hacían Dice Ministrando Al Señor Y Ayunando Quiere que El Espíritu Santo Hable Pues vamos A ministrar Al Señor Y vamos A ayunar Dígame Un amén Por favor No puede Ser En ambiente Carnal No puede Ser A la carrera No puede Ser De gente Que venga A la iglesia Y esté Más pendiente Del reloj Que de lo que Dios está Hablando No puede Ser En una Congregación Donde la Gente Nunca Ayuna Pastor Pastor Usted es Muy duro Para predicar Y como Quiere Que se Lo diga Si al día De hoy Hay iglesias Cristianas En este Mundo Donde pasa Un año Entero Y jamás Se proclama Un ayuno Dos años Tres años Y jamás Se proclama Un ayuno Y quieren Que el Espíritu Santo Hable Porque el Espíritu Santo Hablo en esa iglesia Porque estaban Ministrando al Señor Y ayunando La palabra Ministrar Es la palabra Liturgeo Una traducción Griega De la palabra Labor Sacerdotal Del Antiguo Testamento Amados Con todo respeto Ellos no estaban En un concierto Ellos no estaban En una película En la iglesia No estaban En un desfile De moda Estaban Estaban Quebrantando El corazón Estaban En oración Y ayuno Y estaban Ministrando Necesito Alguien En esta casa Que ministre A Dios Que levante Manos Que diga Padre Tenemos Hambre Ministranos Tu Señor Alguien Que levante Voz Al cielo Y alabe Al Dios De gloria Alguien Que hable En otra lengua Aleluya Porque este Es el ambiente Donde habla El Espíritu Santo De Dios Cuando el pastor Le dice Haga eso No es porque Quiere jorobarlo No es porque Quiere quitarle Un buen tiempo No es porque Quiere hacerle Pasar de más Cuando el pastor Le dice esto Es porque Necesitamos Crear Un ambiente Espiritual Donde el Espíritu De Dios Se mueva Porque el Espíritu De Dios No se mueve Entre la carne Y la sangre El Espíritu De Dios Se mueve Donde se Ministra Al Señor El Espíritu De Dios Se mueve Donde hay alguien Que levanta manos Y dice El centro De todo Es Jesús El centro De todo Eres Jesús Desde el principio Y hasta el fin Tú has sido Y siempre serás Cristo Sí Solo tú Señor Tú eres El Alfa y la Omega Tú eres El principio Y el fin La Biblia dice Para esto Vino el Espíritu Santo Para glorificar A Cristo Y donde el Espíritu De Dios Se mueve Jesucristo Es glorificado Y Jesús dijo Si el Hijo Del Hombre Fuere levantado A todos Atraeré A mí mismo Vaya Y la Mandorosa Ramazán Santo Dios Santo Dios Tú eres El Dios Del Tiempo Tú haces Como quieres Estamos sometidos A ti Señor Necesitamos Avivamiento Necesitamos La voz Del Espíritu Santo Escuchamos Demasiadas Voces Padre Las voces Del miedo Del temor Las voces De la pandemia Las voces De las necesidades Las voces De la enfermedad Las voces De la crisis Gloria a tu nombre El centro De todo Eres Jesús El centro De todo Eres Jesús Desde el principio Y hasta el fin Tú has sido Y siempre Serás Cristo Oh Cristo Gracias Señor Gracias Mis amados Bueno ya se me fue el tiempo Y ya tengo que cerrar Y apenas iba a comenzar Pero le digo algo El llamado del Espíritu Santo exige discernimiento ¿Cómo saber yo si es el Espíritu Santo? Si no es mi mente Si no soy yo mismo Si no soy yo que me estoy imaginando Porque si tú te dejas guiar por la gente Te van a decir hasta los números de la lotería Porque el Espíritu se los dijo Tenemos que tener discernimiento Y entender cuándo es el Espíritu de Dios Que nos está hablando Y por eso necesitamos el ambiente espiritual Pero Recibir la voz El llamado del Espíritu También exige obediencia Porque el Espíritu no le va a hablar a rebeldes A desobedientes Aquellos que después que les habla Hacen lo que les da la gana No, el Espíritu Santo va a hablar Aquellos que están dispuestos a hacer Lo que el Espíritu les diga que hagan ¿Por qué le habló el Espíritu Santo a Pedro? ¿Por qué lo llamó? ¿Por qué Pedro estuvo dispuesto a violar Las normas judías Para ir a predicar a los gentiles? ¿Y por qué le llamó entre todos los que estaban A Saulo y a Bernabé? Porque dejaron todo Y salieron Sin GPS Sin mapa Sin nada Solamente creyéndole a Dios Cosas tan sencillas como esta Estás en el trabajo Y sientes algo Que le hables a tu compañero O a tu compañera Y pasa un día Pasan dos días Y no le dices nada Si no eres capaz de discernir eso ¿Tú crees que el Espíritu Santo Te dirá cosas más grandes que esas? El que es fiel en lo poco Sobre lo mucho le pondré Pero el Espíritu Santo les hablará A los de espíritu obediente El Espíritu Santo El llamado del Espíritu Santo Exige fe Cuando el Espíritu Santo dijo Apartadme a Saulo y a Bernabé Para la obra que los he llamado Ellos nos preguntaron Ey Espíritu Santo ¿Cuánto me vas a dar? ¿Cuál va a ser mi mensualidad? No, esto es por fe Esto es por fe Yo he dicho esto otras veces Ya mi hermano se fue con el Señor Pero lo que más me impresionó De su vida El hermano Murray McCliff Fue esto Que él está en un aeropuerto en Dallas Viajando Para el estado de Washington No la ciudad para el estado de Washington Y en el aeropuerto pues Miles de personas Y en Dallas es muy común Encontrar gente con sombrero Y bota de vaquero Eso es muy común Pero vino uno con un sombrerón Se sentó allá Y él sintió una voz aquí Háblale Y sintió otra vez la voz Háblale Entonces él Él en su mente pregunta ¿Y qué le digo? Acércate Y él se acercó Le dijo Mi nombre es tal, tal Y vino una voz Allí adentro Pregúntale ¿A quién quiere él ver Cuando vaya al cielo? Ese hombre me va a dar un puñetazo Pero Pero esto es fea hermano Y él le pregunta Cuando vayas al cielo ¿A quién quieres ver? Y el hombre comienza a llorar 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 En el aeropuerto Y el pastor El pastor McCliff Se queda Dios mío ¿Qué hice? Y el hombre después Que se seca las lágrimas Le dice ¿Y usted cómo sabe? ¿O tú cómo sabes? Porque en inglés Así no se Se trata el you directo ¿No? ¿Tú cómo sabes? Y él dice Yo solamente sentí Una voz en mi corazón Que te preguntara Y él dijo Sepultí a mi esposa La semana pasada Y regreso a mi casa Con dolor en el alma Y la única persona Que yo quiero ver Si Dios me deja ir al cielo Es ver a Jesús Y ver a mi esposa Entonces él le dijo Si quieres ver a Jesús Y ver a tu esposa Sacó la Biblia Se entregó a Cristo Se abrazaron Se despidieron Cada uno siguió Cada uno siguió Para su ciudad Pero escuche Lo que sucedió después Dos domingos después Está el pastor McCliff Predicando Y toma la ofrenda Y había sucedido algo Como nos sucedió aquí Un accidente De otro tipo Y En el caso de nosotros Pues un transmisor Se dañó Un transmisor Que así de salida Cuesta más de 30 mil dólares Etcétera Y el pastor McCliff Estaba diciendo Necesitamos esto Y pidió la ofrenda Y tal Y este hombre Se pone de pie allá Con su enorme sombrero Y le dice a Lugiar Yo quiero hablar Con el pastor Le dice Siéntese por favor Bueno se sentó Lo calmaron Cuando terminó Le dijeron Él quiere hablar con usted Bueno si Me parece que lo conocí Lo llevó a la oficina Le dijo Me recuerda Si al aeropuerto De Dallas Si Pues He pasado dos semanas En paz Yo sé donde está Mi esposa Y yo sé a donde Yo quiero ir Ahora yo vi Que usted tiene Una necesidad Y yo creo que Dios Me envió hoy aquí Para ayudarle Y dice el pastor McCliff Bueno Gracias y tal Nos tomamos un café No pero permítame algo Quiero Que tome esto Y le extendió la mano Y le puso la mano Y le dijo Espero que esto Le ayude en algo Se tomaron el café Hicieron todo lo demás Le dijo Yo me tengo que ir Para mi ciudad Yo solamente vine A darle las gracias Por lo que usted hizo Por mí en el aeropuerto De Dallas Bueno Se fue Y el pastor McCliff Puso Lo que él le dio En la Biblia Y para la La reunión Pequeña Que tenía en la noche Abrió la Biblia Y se desprendió Un cheque El hombre le puso Un cheque Un chequecito De dos millones De dólares Alguien puede alabar A Dios en esta casa Alguien puede alabar A Dios en esta casa Seguir al Espíritu Santo Requiere fe Ponte al lado del hombre Háblale Que le voy a hablar Sigue en fe Sigue en fe El nuevo paso Dios se lo dará Pregúntale Que le voy a preguntar Que a quien quiere ver Y lo que sucede Después Mis amados Yo no sé Si terminaré De predicar Todo lo que Dios Me ha dado Pero quiero decirle Seguir al Espíritu Santo Requiere fe Confiar en el Depender de Dios Aleluya Siguiente etapa En la vida de Pablo Otro cambio Otro nuevo comienzo Hechos Capítulo 16 Nos encontramos En un momento de confusión En la vida de Pablo Hechos 16 6 Vaya conmigo a la lectura Hechos 16 Y atravesando Frigia Y la provincia De Galacia Les fue prohibido Por el Espíritu Santo Hablar la palabra En Asia ¿Cómo se te ocurre Que el Espíritu Santo Te va a prohibir Predicar? ¿Cómo se te ocurre ¿Cómo se te ocurre en la vida de Pablo? ¿Cómo se te ocurre en la vida de Pablo? ¿Cómo se te ocurre en la vida de Pablo? Alrededor de un palo O seríamos brujos Hechiceros Sabrá Dios que O andaría usted por ahí Volando en una escoba O tal vez algunos serían Un atajo de homosexuales Misericordia De lo que nos libró el Señor Amén Bien Dice Cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu no se lo permitió Si tuviéramos un mapa Veríamos Hacia donde iban Cual era la intención de Pablo La intención de Pablo era ir Hacia el oriente Hacia aquellas tierras Pakistán Afganistán Todo eso por allá Y el Espíritu les dijo No para allá no Y acá Acá tampoco Entonces Dice la Biblia Y pasando junto a Misia Llegaron a Troas Y se le mostró a Pablo Una visión de noche Un varón macedonio estaba en pie Rogándole Y diciéndole Pasa Macedonia Y ayúdanos Y dice Y al día siguiente Cuando vio la visión Enseguida procuramos partir para Macedonia Dando por cierto que Dios nos llamaba Para que le predicásemos el Evangelio Estoy Estoy Ilustrando esto Pablo va para acá No prediques allí Aquí tampoco Entonces El Espíritu que le prohibió Y que le impidió Le muestra ahora Una visión Y que ve Pablo Ve a un varón macedonio Que dice el varón macedonio Pasa Macedonia Y ayúdanos Donde queda Macedonia En Europa Él no sé si me hago entender Él va para allá Porque para allá hay mucha gente Y el Espíritu le dice Para allá no Quédate tranquilo Cálmate Espera Ora Busca No andes en el sofoco Porque ahí no puedo hablarte Tranquilo Y se quedó Orando Y en la noche Tiene una visión Que cambia el giro Está para acá Es para acá Y otra vez Cambia la historia De la humanidad Otra vez Hasta el día de hoy A esta parte del mundo Europa Y como Europa Conquistó América Y nos colonizó A esta parte del mundo Se le llama La cultura occidental Se le llama La civilización Judeo-cristiana Hasta el día de hoy Tenemos Biblia Bautizamos a la gente Tenemos templos Congregaciones Iglesias Como esta Y como hay millones En esta parte del mundo Por esa decisión Algunas cosas sobre esto Mis amados hermanos Yo oro Que el Espíritu Santo Nos dé visión también Como padre Necesito una visión Para mi familia Padre de hijos pequeños Necesito una visión Para que quiere Dios Para mis hijos pequeños Como he de levantarlos Educarlos Criarlos Como he de influirlos Como he de orientarlos Para que ellos sean Lo que han de ser En la vida Necesito una visión Uno El Espíritu Santo Cuando nos da visión Oye esto El Espíritu Santo Cambia Los planes humanos Por los planes divinos Amén Usted me dijo Que me iba a ayudar A predicar Por favor Cumpla la palabra Que se comprometió Conmigo El Espíritu Santo Cambia Los planes humanos Por los planes divinos A donde iba Pablo Hacia el oriente Planes humanos Pero el Espíritu Santo Dijo Esos no son mis planes Estos son mis planes Y sabe En el amor del Señor Y sin pretender Ser un super espiritual Y alguien que juega Dominó con el Espíritu Santo Nada de eso Sencillamente Soy un siervo de Dios A quien el Señor Le envió hoy Con la misión Me ha enviado Para que reciba La vista Y sea lleno Del Espíritu Santo Y bajo esa visión Estoy seguro Que el día de hoy El Espíritu Santo Cambiará Muchos planes Humanos Para traer Los planes divinos Planes humanos Planes humanos Santo Dios Espíritu Santo Y carramas Planes humanos Que van Desde muchachos O vida O hermanas Hermanos Que están pensando En un matrimonio Con fulano de tal Con fulano de tal Y ese es su plan humano Pero el Espíritu Santo Se encargará De desbaratar Planes humanos Planes de gente Que están pensando En renunciar De donde está Porque es muy duro Porque a veces No cae bien Porque a veces La responsabilidad Es muy grande Porque a veces Se llega cargado A la casa Cargada El Espíritu Santo Está hablando Estoy seguro De esto Y se compara Con otro Y dice Como este otro No tiene Esta preocupación Ni le pasa esto Tú no sabes Lo que le está pasando A él Y has pedido Un cambio De planes Pero el Espíritu Santo No tiene tus planes El Espíritu Santo Tiene sus planes Para ti Aleluya Alguien grite Aleluya Dame tus planes Dame tus proyectos Dame tus planes Señor Me escribió un pastor De otra ciudad Hace un par de días Y me dijo ¿Cuánta gente Desearía ser pastor De Osana? ¿Cuántos pastores Desearían tener Una iglesia así? Un ministerio Con radio Con televisión Con todo Con universidad Con todo Y él me dijo Pero yo estaba orando Porque yo era uno Y sentí en mi corazón Algo que me dijo No veas No veas la gloria No veas lo que Refulgese Pregunta por la historia Y te darás cuenta Si estás dispuesto A pasar Por donde pasan Aquellos Que se deciden A obedecer Al Señor Una visión Del Espíritu Santo Exige sensibilidad Al Espíritu Santo Por eso El ambiente De adoración Por eso El adorar El levantar manos Por eso Por eso El ayunar Por eso El altar Porque necesitamos Sensibilidad Estar receptivos Al Espíritu Santo Y óyeme esto Una visión Del Espíritu Santo Oye esto Exige Tener en el corazón La seguridad De que yo estoy Siguiendo Al Espíritu Santo Porque vendrán Cosas Que te harán Dudar Si de verdad Estás siguiendo Al Espíritu Santo Santo Dios Pero habrá Seguridad De que estamos Siguiendo Al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo No se equivoca Y el Espíritu Santo Es personal Y es particular Y lo que hace Con otro No es exactamente Lo que hará contigo Por eso Uno necesita La seguridad Aleluya Le voy a poner Un ejemplo Dejan de ir A donde ellos Pensaron ir A Misia A Bitinia A Lacia Y se vienen Para Macedonia La capital La ciudad Más importante De Macedonia Es Filipo Tienen que cruzar Todo el mar Mediterráneo El mar Egeo Y llegar A Macedonia Norte De Grecia Todo lo que hizo Pablo Y cuando llegan Allí Allí está El varón Macedonio Esperándolo Con bombos Y platillos El varón Macedonio Viene con el rey Filipo De Macedonia A recibir A los hombres Que mandó El Espíritu Santo Cuanto dan gloria A Dios No No fue así Mi amado No fue así Hay una mujer Que lo recibe Lidia Eso es todo Y mientras Ellos van Todos los días A orar A la casa De Lidia Detrás De ellos Detrás De ellos Se coloca Una muchacha Que dice Estos son Estos Son hombres Estos hombres Son siervos Del Dios Altísimo Que anuncian El camino De salvación Una tremenda Propaganda Pero dice Que a Pablo Le desagradó Después de algunos días Porque El Espíritu Le reveló Que era una divina Y nosotros No necesitamos Propaganda De adivino Ni curandero Ni hechicero Bendito sea Dios Nuestra competencia Proviene de Dios Ella quería Que el pueblo Los confundiera Con un adivino Más Con un hechicero Más Con uno Uno de los Que echa La carta Con esos Que fuman Con el tabaco Con la candela Para adentro No, nosotros No andamos En eso Nosotros No usamos Ni crucifijo Ni siquiera Nada Nosotros Dependemos Del poder Del Espíritu Santo Así que Pablo Reprendió El demonio Y la muchacha Quedó libre Y al quedar Libre Ella no podía Adivinar Ya le iban Y le preguntaban Los números De la lotería Y daba los números Y no eran Los que salían Le preguntaban Por la quiniela Y se equivocaba Con los caballos Ella decía Va a ganar Tu mujer Y ganaba Psicodélico ¿Sabe que hay un caballo Que se llama Tu mujer? Imagínate Entonces Levantaron Persecución Contra Pablo Y Silas ¿Y a dónde Fueron a parar? A la cárcel Dice Azotados Treinta y nueve Azotes En la espalda En el Calabozo De más adentro Con los pies Metidos En el cepo Sin comer Ni nada Tú en una circunstancia Así No te preguntaría Sería el Espíritu Santo Sería el Espíritu Santo O sería yo Que me Estaba oyendo Cosas Ese día No tomé café Por el ayuno Y seguro ¿Qué trato De decirle? Cuando tenemos Una visión Del Espíritu Santo Estaremos seguros Aunque estemos En el calabozo De más adentro Aunque estemos Con la espalda Sangrando Aunque estemos Con los pies En el cepo Aunque no hayamos Comido Y no sepamos Que viene El día de mañana Yo tengo Una seguridad El que me tiene Aquí Es el Espíritu Santo Alguien Alabe a Dios Yo creo Yo creo Yo creo Creo con toda mi alma Que en esta misma casa Hoy Ahora mismo Hay gente Que sabe Que está aquí Porque aquí Lo tiene El Espíritu Santo De Dios Yo sé Que hay algunos Que no saben Gloria a Dios Algún día Sabrán Pero sé Que hay algunos Que saben Que están aquí Porque los trajo El Espíritu Santo De Dios Y si los trajo El Espíritu Santo Algo maravilloso Hará el Espíritu Santo Y sé Que hay algunos Que me están siguiendo En la distancia Por diferentes medios Pero ahora mismo Están sintiendo Algo Hay una corriente Hay algo Que entra en ellos Hay lágrimas Que salen De sus ojos Y saben Que están siguiendo Por el poder Del Espíritu Santo Y finalizo con esto Este punto Cuando tienes Una visión Del Espíritu Santo También tienes El respaldo Del Espíritu Santo Jesús Aguila Jíbaro Cuando tienes La seguridad De una visión Del Espíritu Santo También cuentas Con la seguridad Del respaldo Del Espíritu Santo Está bien No los recibió El varón Macedonio No los vino A buscar El rey De Macedonia Cayeron En la cárcel Están con los pies Metidos En el cepo Su espalda Les sangra Pero a la Medianoche A la Medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban Himnos a Dios Y los presos Los oían Y el Espíritu Santo Dice Esos son mis siervos Esos son los que Oyeron mi palabra Esos son los que Tienen mi visión Y el Espíritu Santo Dice Tiembla la cárcel Si Dios Tienen que provocar Un terremoto Para que tú Entiendas Que te está Respaldando El Espíritu Santo Dios provocará Un terremoto Y algunas empresas Les vendrá Un terremoto Para que entiendan Que el que está allí Es el Hijo De Dios Enviado Por el Espíritu Santo Y Dios Podrá producir Terremotos Económicos Terremotos Financieros Terremotos En el gobierno Y el Espíritu Santo Hará Que las puertas Se abran Iglesia me dijo Que me iba a ayudar A predicar Y mientras ellos Cantaban Las puertas Se abrieron Puertas De hierro Puertas Romanas Que nadie Podía abrir Pero cuando El Espíritu Santo Decide abrir Puertas No hay candado Que pueda Soportar El poder Del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Respaldará A los que caminan Bajo la visión Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Soltará Las cadenas De los presos Porque hay alguien Que anda Bajo visión Del Espíritu Santo Cuando tú estás seguro Que estás siendo guiado Por una visión Del Espíritu Santo Habrán otros Que serán bendecidos Porque el Espíritu Santo Te quiere bendecir A ti Y óyeme esto Cuando sigues Una visión Del Espíritu Santo El respaldo divino Será tan poderoso Que aún Los que te persiguen Vendrán a pedirte El favor de Dios Para su vida Yeah, 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 yeah Cuando caminas Cuando caminas Bajo la visión Del Espíritu Santo A unos que te persiguen Vendrán a pedirte El favor de Dios Para que los bendigas Y el carcelero De la cárcel de Filipo Se iba a matar No te hagas ningún daño Todos estamos aquí Y pedía luz Y Pablo le dijo Estamos aquí Entonces ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Y vendó Las heridas De Pablo Y lo alimentó Y le dio comida Y se bautizó Él Y toda su casa Mira Si circunstancialmente Momentáneamente Temporalmente Por lo que sea Estás pasando Un tiempo De tribulación Un tiempo De azote A nadie A nadie le gusta Ser azotado Y el pastor Se está predicando Él mismo ahora Si estás pasando Un tiempo De Aflicción Si no puedes Moverte Si no puedes moverte Porque tus pies Están en el cepo Si hay oscuridad A tu alrededor Y confusión Sigue creyendo En el espíritu Que te dio la visión Y sigue orando Y sigue adorando Y no permitas Que el temor El miedo La ansiedad Te priven De alabar a Dios Porque eso fue Lo que hizo Pablo y Silas Aleluya Así que Pablo llena Europa Del Evangelio Atenas Grecia Bueno Corinto Tesalónica Todo lo que Leemos En el Nuevo Testamento Pero voy al Último periodo La última vez Que el Espíritu Santo Interviene Y le da a Pablo El inicio De un nuevo periodo Porque yo estoy Convencido Que el Espíritu Santo Que el Señor Jesucristo Me ha enviado Para que recibas La vista Y seas lleno Del Espíritu Santo No solamente El llamado Del Espíritu Santo La visión Del Espíritu Santo Número 3 O 4 Sería ya Para los del Mensaje anterior El mensaje Del Espíritu Santo Y creo Con toda la fuerza De mi ser Que el Espíritu Santo Tiene un mensaje Para ti ahora Y creo Y creo también Con toda la fuerza De mi ser Que hay un pueblo Hermoso Que lo está Recibiendo En el Espíritu Amén Vamos a leer Hechos 21-4 Hechos 21-4 Estamos finalizando El escenario histórico Bíblico Finalizando el tercer viaje Misionero Pablo Regresa Pero no regresa Antioquía Desea ir directo A Jerusalén Y esto es lo que Sucede Y hallados Los discípulos Nos quedamos Allí Siete días Y ellos decían A Pablo Por el Espíritu Que no subiese A Jerusalén Le estaban Hablando a Pablo Por el Espíritu Le estaban dando Un mensaje Por el Espíritu Lea el versículo 10 Del mismo capítulo Y permaneciendo Nosotros Allí Algunos días Descendió De Judea Un profeta Llamado Agabo Mi hermana Sobíjese La barriga Y diga Dios te bendiga Agabo Es un buen nombre Para la hermana Que está embarazada Agabo Y cuando nazca Le llamará Agabito Agabo Y dice la Biblia Quien viniendo A vernos Tomó el cinto De Pablo ¿Cuál cinto? El cinturón De la barriga De los lomos Y atándose Los pies Y las manos Dijo Esto dice El Espíritu Santo Así atarán Los judíos En Jerusalén Al varón De quien es Este cinto Y le entregarán En manos De los gentiles Al oír esto Le rogamos Nosotros Y los de aquel lugar Que no subiese A Jerusalén Pero Pablo dijo Entonces Pablo Respondió ¿Qué haces Llorando Y quebrantándome El corazón? Porque yo estoy Dispuesto No solo A ser atado Más aún A morir En Jerusalén Por el nombre Del Señor Jesús Amén Ahí está Agabo Cuando ve a Pablo Un verdadero profeta No esos profetas Que Anuncian Que va a ganar Tal la presidencia Y ganó El otro El otro Este gran profeta De verdad Profeta de ministerio No profeta De don del espíritu No profeta De ministerio Y una vez más La experiencia De Pablo Es consistente Con el relato General Del libro De los hechos De los apóstoles Porque Agabo Dice Esto Dice El Espíritu Santo El dueño De este cinto A él Le harán así En Jerusalén Le atarán Las manos Le atarán Los pies Será entregado En los gentiles Vamos a ver Algo Quiero que se lleve Esto en el corazón El Espíritu Santo Habla Y que Dios Nos dé la gracia Para escucharlo El Espíritu Santo Habla Hechos 9 29 Marco Felipe El diácono Se ha ido A Samaria Después de la persecución De la muerte De Esteban Él se va a Samaria Y predica allá Y Dios lo acompaña Con grandes sanidades Milagros Y muchos paralíticos sanados Los apóstoles De Jerusalén Envían a Pedro Y a Juan Ellos oran Para que reciban El Espíritu Santo La iglesia Lo recibe Y un ángel Del Señor Le habla a Felipe Que su tiempo Allí terminó Aleluya Será que El Señor Le hablará A alguien Que ya su tiempo En algún lugar Está terminando Estoy seguro Que no a todo el mundo Ni siquiera a mil Pero hay algunos Muy pequeños A quienes el Señor Le está diciendo Tu tiempo allí Terminó Estoy segurísimo De eso Si hay discernimiento Espiritual La persona El hermano El discípulo El pastor El siervo de Dios Que me escucha Lo entenderá Esa parte De tu vida Terminó Eso que estás Haciendo Viene algo nuevo Terminó Amén Entonces Cuando va Por el camino Sur Que desciende A Gaza Dice El Espíritu Santo Le dice A Felipe Acércate A ese carro Que carro Oye el Mercedes Ven que Iba pasando Ahí Dice Acércate A ese carro 829 Y Era el carro De un Etíope El ministro De hacienda De la reina Candace Que había subido A Jerusalén A adorar Y regresaba Y regresaba Leyendo el libro De Isaías Y Felipe ¿Cómo iba? Felipe Iba Porque dice Que el Espíritu Lo arrebató O sea Se lo llevó Lo tomó Por el aire Y lo puso Ahí en el camino A caminar Al lado Del hombre Que iba En el carro Y le dijo Acércate A ese carro Y el se acercó Y el hombre Le dijo Sube Y cuando Felipe Sube El Espíritu Todo lo prepara Solo le dijo Acércate A ese carro Pero le dijo Le habló Este es mi punto El Espíritu Le habló Le dijo Acércate A ese carro Y cuando Felipe Sube El hombre Está leyendo Isaías 53 Y Felipe Le pregunta ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué dice el hombre? ¿Cómo entenderé? Si no hay quien me explique Entonces Él Toma tiempo Le explica Tal y tal Y termina Bautizándolo En agua Ese hombre Cambió la historia De Etiopía Donde existe Una iglesia Que no es Católica Que no es Evangélica Que no es Ortodoxa Que solo existe En Etiopía Los coptos En Etiopía Y en Egipto Hasta el día de hoy Acércate A ese carro Si fuéramos Fieles Y sencillos Al Espíritu Santo Cada vez que nos dice Háblale a fulano De tal ¿Tú crees que el diablo Te va a decir Predícale el Evangelio A Cada vez Que el Espíritu Santo Hablo Algo nuevo Se abrió Algo nuevo Se abrió Voy al otro ejemplo Para que esté Conmigo Porque yo creo Que ya se quieren ir A ver el juego De Panamá Con Rusia Pero vamos Un segundo más Cuando Pedro Cuando Pedro está En la azotea De la casa De Simón El Curtidor En la ciudad De Jope Donde usted Vendrá conmigo En el próximo viaje A Jerusalén A Israel Y está Meditando En el próximo ¿Qué significaba La visión? Dice la Biblia Así Hechos 10 19 Mientras Pedro Pensaba en la visión Le dijo El Espíritu Otra vez Le dijo El Espíritu He aquí Tres hombres Te buscan No dudes De ir con ellos Porque yo Los he enviado Y usted sabe Lo que pasó Después Por primera vez Se predica El Evangelio A los gentiles Y el Espíritu Santo Se derrama En la casa De Cornelio Pero mi punto Es El Espíritu Santo Le habló Directamente A Pedro ¿Qué hacía Pedro? Oraba Creaba Una Atmosfera Espiritual Adecuada Donde el Espíritu Pudiera Hablar Y ahora Tenemos Al profeta Agabo Así Dice El Espíritu Aquel Hombre Quien es dueño De este cinto Va a ser Atado De manos Y pies En Jerusalén La ciudad Específica Y será entregado En manos De los gentiles Algunos principios Aquí Porque no puedo Detenerme En cada caso Cuando usted Escucha El Espíritu Santo Entenderá Que es Una voz Sobrenatural Sobrenatural Amén Gracias muchachos Por ayudar al pastor A predicar Gracias Es una voz Sobrenatural Usted no la va a escuchar Aquí Porque aquí Usted escucha Marcos Huit Y escucha A Jesús Arián Romero Y A Sech Y a toda esa gente Pero Es una voz Sobrenatural Es algo Es algo En realidad Inexplicable Segundo Es una voz Direccional Una voz Que direcciona Tu vida Acércate A ese carro Felipe va En el camino Para De Damasco A Gaza Pero el Espíritu Le dice Acércate A ese carro El Espíritu Le dice A Pedro Hay tres hombres Que te buscan No dudes De ir con ellos El Espíritu Le dice A Pablo Así te atarán Una voz Que te direcciona Número tres Es una voz Óyeme esto Es una voz Que revela El plano natural De manera Sobrenatural Los tres casos Revela El plano natural Pero de manera Sobrenatural Cuando el Espíritu Le dice A Felipe Acércate A ese carro No era el carro Que se llevó A Elías Al cielo Está conmigo Que carro era Santo Dios Era un carro Normal Con caballo Con carreta Con todo Está conmigo Era natural El carro Pero la manera Como Dios Se lo reveló Fue sobrenatural Bien Cuando el Espíritu Le dice a Pedro Hay tres hombres Que te buscan No dudes De ir con ellos Eran tres ángeles Que Dios había enviado Cuántos dicen amén No No eran tres ángeles Eran tres sirvientes De Cornelio Tres personas Como usted y yo Naturales Está conmigo Eran naturales Pero la manera Como el se lo reveló Fue sobrenatural Tú sabes Tú sabes Porque Hay alguien Que va a tomar esto En el Espíritu Que hay un negocio Natural Lo que se vende Es petróleo Lo que se vende Es un edificio Lo que se vende Es una tierra Es natural De aquí a la tierra Pero la manera Como lo vas a saber Y como lo vas a recibir No es natural No es natural Es sobrenatural Es del Espíritu Santo De Dios Perdieron una buena oportunidad De una buena imagen Y perdieron una buena oportunidad De una buena alabanza Y creo que están perdiendo Una buena oportunidad De sellar Una palabra Para Dios Lo que viene Será una bendición Que se verá En el plano natural Pero yo la recibiré De manera Sobrenatural Santo Dios Y es Una voz Que comunica Un mensaje Me escucha alguien Por favor Siempre que el Espíritu Santo Hable Habrá un mensaje Habrá un contenido De fondo Habrá algo De fondo No se vea No se vaya Por la forma Vaya al fondo Siempre que el Espíritu Santo Hable Habrá un mensaje A Pedro Hay tres hombres Que te buscan Clarito Vienen de tal lugar No dudes de ir con ellos A Felipe Acércate a ese carro A Pablo Así te harán en Jerusalén Siempre hay un mensaje Tres cosas De este mensaje Pastor Por usted das Predica y predica Y predica Tengo palabra Está frente a un pastor Que por la gracia de Dios Tiene palabra El mensaje Del Espíritu Santo Siempre edifica El Espíritu Santo No anda condenando A todo el mundo Por ahí Y mandando al infierno A todo el que se vacuna Y cuestionando A todos los pastores Que nos hemos vacunado Y que le decimos A la gente Que se vacune Nos están diciendo Somos del diablo Y de cuanta cosa Y ya me pusieron El chip Pues a mi me pusieron Dos Tengo dos chips Ya pues Mira Yo no acepto eso Porque el Espíritu Santo No trabaja De esa manera Cuando el Espíritu Santo Te da un mensaje Es un mensaje Que edifica Número dos Cuando el Espíritu Santo Te da un mensaje Es un mensaje Que exhorta O sea Te llama la atención Te enfoca Te direcciona Te coloca Te exhorta Te exhorta No es para Bitinia Es para acá Te exhorta Te pone donde es Pero no te mata No te condena Iglesia Usted me dijo Que me iba a ayudar A predicar Y sé que ya tiene hambre Pero aquí estamos Predicando usted y yo Y aproveche Aproveche Porque llegará el día En que los predicadores Como yo Seremos una especie Rara en el mundo Porque los mensajitos De hoy Son de 28 minutos Y 30 minutos Y para afuera Pero los juegos De fútbol Y los juegos De americanos Y los juegos De béisbol Y los otros Son cuatro horas Y eso si se lo aguanta Pero a un predicador Que tiene palabra Quieren que uno Ande rápido Llegará el día En que la gente Añorará Tener predicadores Que les den palabra De verdad Y el mensaje Del Espíritu Santo Consuela Consuela Santo Dios Oh mi alma Lloraba Y no podía dormir En la madrugada Pidiéndole a Dios Que consuele A cuanta gente Que está dolorida En el corazón Que consuele A mi hermana Catalina Que consuele A todos los que han perdido Un familiar Todos los que han perdido Un ser querido Que consuele A las hermanas embarazadas Que perdieron La criatura Por alguna razón Que consuele A los padres Preocupados Que perdieron El trabajo Pero el Espíritu Santo Trae consuelo Consolaos Pueblo mío Consolaos Te dice tu Dios Consuela tu pueblo Señor A los afligidos A los que han tenido Que salir de su país Huyendo por las circunstancias A los que han sido afectados Por la pandemia A los que lloran A un familiar Querido Que se fue al cielo Y cuando el Espíritu Santo Tiene un mensaje Ese mensaje Te prepara Para el futuro Gracias Que me están ayudando A predicar Acá en este lado El Espíritu Santo Si te da un mensaje Ese mensaje Te prepara Para el futuro Que le decía A Gabo A Pablo No le estaba hablando De los pecados De ayer Le estaba hablando De los que venían En el futuro Que le dijo a Pedro Camina con ellos Porque yo haré Algo grande En la casa de Cornelio En el futuro Que le dijo A Felipe Acércate a ese carro Y háblale Porque yo haré Algo grande Allá en Etiopía En el futuro Y yo quiero creerle a Dios Que este mensaje Nos está preparando Para el futuro Aleluya La intervención Del Espíritu Santo En la vida De Pablo Divide su ministerio En cuatro grandes etapas Etapa uno De la llenura Del Espíritu Santo Al ministerio En Antioquía Estapa dos Del llamado En Antioquía Hasta la visión Del varón macedonio Etapa tres Visión del varón macedonio Hasta la llegada A Jerusalén Donde fue apresado Etapa cuatro De Jerusalén Hasta su muerte En Roma Por eso yo creo En mi fe sencilla Que Dios nos está hablando Preparándonos Para una nueva etapa De nuestra vida Aleluya Hermanos ¿Cómo estar seguro Que es el Espíritu Santo El que te habla? Sencillo Sé humilde Ora No presumas Si tienes que consultar Consultalo con una autoridad De la iglesia Que te confirme Y camina en fe Yo recuerdo Cuando nosotros Construimos el paso elevado El puente Porque yo dije Yo no tendría conciencia Para seguir viviendo Si un día Un automóvil Me atropella Aquí a una hermana A un ancianito A un niño No E hicimos el puente Pusimos Tuvimos que pedir permiso Al gobierno Bueno Todo lo hicimos Gloria a Dios Y ahí está el puente todavía Pero los dueños Del edificio del frente Les cayó mal No viven en Panamá Y llamaron a sus abogados Y le dijeron Dígale al pastor Que tumbe el puente Porque me han afectado Mi fachada Tenemos un proyecto ahí Cómo vamos a hacer Un edificio bonito Con ese armatrote De puente Que nos han puesto al frente Y no nos consultaron Para hacer el puente Así que Llámelo A ver qué hay Bueno Me reuní con ellos Demanda Tumbar el puente O una indemnización Muy alta Por el daño Que le hicimos A la fachada Supuestamente Y yo estaba solo Ellos eran como Siete abogados Y contadores Y todo Y estaba en la mesa De ellos En el terreno De ellos Y de pronto Algo aquí En el pecho Algo aquí No fue aquí Por eso le digo Esto no es natural Trabaja en lo natural Pero viene sobrenatural Me dijo Diles Que esto se puede resolver ya Y yo luchando con eso Y ya iba a terminar la reunión Y de pronto Les dije Un momentito Esto se puede resolver ya Y entonces Ellos me dicen ¿Cómo? Y yo no sabía qué decir Y otra vez Una voz aquí En el pecho Dice Les compro el edificio Y como si yo fuera Nada más Un ventríloco Un muñeco Les dije Les compro el edificio Y así se les acaba El problema De la fachada Y entonces Ellos quedan Que dicen Pero es que no estamos Autorizados para eso No sabemos Nosotros no somos los dueños Somos los abogados Los contadores Pero bueno Consulten con los dueños Y me avisan Hermanos Una cosa es Se lo digo Por años de experiencia Una cosa es estar Bajo la unción Y otra cosa es estar En lo natural Usted me ve a mí Ahora aquí así Y estoy gritando Véame dentro de 20 minutos Desecho Agotado Sin mente Sin ganas de ver a nadie Porque una cosa es la unción Y otra cosa es lo natural Entonces Terminó la reunión Sí pastor Vamos a consultar Dentro de 15 días Le decimos Y cuando salieron Y yo salí Yo dije ¿En qué me he metido yo? ¿Y qué tal si me dicen Que me lo venden? ¿Y ahora? Pero cuando el Espíritu Santo Te habla Tú estás seguro Que el Espíritu Santo Hace la obra No hay que ir muy lejos Ni perder tiempo Contando la historia Ahí está el edificio Ahí opera Osana Visión Ahí opera Osana Radio De ahí se predica La palabra Para el mundo entero Bendito sea Dios Y Dios proveyó Hasta el último centavo Recuerdo Cuando comprábamos La cadena de televisión Y teníamos Un plazo Para pagar Dos millones de dólares Y solo habíamos pagado Cerca de 700 mil dólares Y pedí una reunión Con el vendedor Y él me dijo Pastor He sido paciente Usted sabe Que esto vale mucho más Que lo que le hemos Le dimos Pero un precio Pero prácticamente Le regalamos la televisión Y le dimos meses Para pagar Casi un año llevan Así que Pastor Por favor Entiéndame Que yo también Tengo compromisos Y bancos Y todo Y yo le dije Deme unos días Y él me dice Le doy una semana Pastor Mire una corriente Eléctrica Me bajó por aquí Dios lo sabe Yo no me vi En el espejo Pero yo me imagino Que quedé verde O algo así Y yo le dije En una semana Usted tendrá Su dinero Alabado sea Dios Aleluya Aleluya Y yo no No dije eso En la iglesia No lo expresé Nadie me vio aquí Llorar Nadie me vio aquí Cortándome las venas Nada de eso El 31 de octubre De ese año Teníamos que cancelar El 30 de octubre Era lunes Estaba orando Y el Espíritu Santo Me dice Yo digo que es el Espíritu Porque no aquí No fue aquí Ni aquí Ni fue mi mujer Que me habló Ni una voz aquí Ve a la televisión Pide oración Y yo te responderé Y yo me fui a la televisión A esa hora Mucha gente No ve televisión Lo ven en la mañana Lo ven en la madrugada Pero ya después De las 9 Y yo voy Y yo digo Hermanos Necesito un milagro Explique No dije los detalles Solo necesito un milagro Y creo que Dios Lo puede hacer Quieren orar conmigo Y oramos Y después de eso Me llama una hermana Pastor mi esposo Quiere hablar con usted Que sucedió Él estaba viendo La televisión No es panameño Antes de aplaudir No es panameño No habla español Pero está viendo La televisión ¿Por qué? Porque su esposa Es cristiana Entonces Él le dice a ella Explícame Yo siento que al pastor Le está pasando algo Algo le está sucediendo Al pastor Y ella le dice Él está diciendo Que necesita un milagro Y dice Llámalo Me llamó Pero no estaba No me consiguió Entonces consiguió A mi esposa Y mi esposa Le dijo tal Bueno El asunto es Que a las cuatro De la tarde Ese hombre Estaba trasladando Dos millones De Nueva York A un banco En Panamá Para que el pastor Pudiera cancelar Y si el pastor No le cancelaba Al banco Que el banco Se cobrara Con los dos millones Que él estaba poniendo Pero gracias a Dios El pastor Le canceló Al banco Y él recobró Sus dos millones De dólares Solo te digo El Espíritu Santo Habla Iglesia Y yo sé Que muchos Aquí tienen Algo que decir De cuando les habló El Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Señor Alguien que quiera decir Espíritu Santo Háblame hoy Dame una nueva visión Señor O si alguien Que está caminando En una visión Y está pasando problemas Le dice Espíritu Santo Dame una confirmación Señor Tu palabra Que edifica Padre Edifique los corazones Al pastor Luis Rivera Padre Que está en ese Enorme proyecto Allá en Minnesota Que necesita Cuántos millones De dólares Para ver Ese inicio De construcción Y ese final De construcción Para todos Los que necesitan Que el Espíritu Santo Los consuele hoy Padre Padre te doy gracias Porque todavía Podemos tener Podemos tener Reuniones de fe Reuniones sin límite Todavía hay gente Que ama la presencia De Dios Y no están Desesperados Por salir De la casa De Dios Te doy gracias Que todavía Hay un pueblo Hambriento Del mover Del mover del Espíritu Santo Te doy gracias Que todavía hay Pueblo Que quiere ver Milagros Y señales Y maravillas Padre Celestial Te doy gracias Que todavía hay Jóvenes Que no se entregan Al mundo Ni a la moda Del mundo Sino que anhelan Que el Espíritu Santo Les diga algo Al corazón Padre Te doy gracias Porque hay padres Y madres De familia Que quieren Que el Espíritu Santo Les dé una palabra Para sus hijos Te doy gracias Que del otro lado De la pantalla Hay pastores Quebrantados Y humillados Creando Una atmósfera Espiritual Para que el Espíritu De Dios Les hable Que le llaman Se querían Darale Abasai Riarrabaco Riarralabasai Riarlamaco Riarralabasai Riarralabasai Arriandalamasai Obovos Ne querían Abalase Sean Aykimion Seleya Macanda Y ababa Vos Ereketitin Aykia Bá Oh Xeleti Kirialabasai Levanta manos Allá en la casa Habla en otra lengua Hay alguien Que deseó Estar en la casa De Dios Hoy Pero amaneció Enfermo Amaneció Enferma Y se quedó En la casa Y está con sus hijos Alaba a Dios Con ellos Que el poder De sanidad Vendrá sobre ti En esta hora Sai que amaban Dele a Zadaikia Seros Te querías Te querían Dalamasai Dele a Zadaikia Dele a Zadaikia Dele a Zadaikia